Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Nos hemos encontrado entonces con una parábola que hace relación al reino de los cielos y ciertamente el inicio, tanto al principio de la parábola como al final nos deja realmente un poco perplejos de pronto por la serenidad con la cual Jesús hace esta parábola y nos dirige estas palabras en torno al reino de los cielos y más por el final porque vemos bueno como así que quedaremos excluidos como así que son solo uno los llamados y poco los descubridos y es realmente una invitación, una invitación a la conversión pero es importante que nos fijemos en la manera como esta conversión como esta invitación llega a nuestras vidas en primer lugar es encontrarnos con esta referencia que se hace a unas bodas y encontrarnos con la figura en la cual de pronto muchos nos podemos encontrar y es que algunos quisieron ir a esa celebración es una celebración entonces que podemos realmente retomar hacia la vida de Jesús hacia el Evangelio, hacia la Palabra y hacia aquello que día a día se nos invita y es seguirlo seguirlo realmente nos cuesta, seguirlo realmente puede estar de pronto en contradicción a lo que nosotros esperamos o deseamos entre nuestra normalidad o cotidianidad y ciertamente es difícil, ciertamente debemos colocar mucho de nuestra parte pero pensar de pronto en aquellos que no quisieron ir es también entender que tal vez no han comprendido el mensaje que tal vez no han entendido realmente ese llamado o también que no han querido hacerlo por su voluntad y de pronto nos encontraremos con situaciones en las cuales nosotros mismos hemos llegado a caer en esa actitud en esa de pronto forma de evadir esa invitación que nos hace a la boda que nos hace a esta celebración y es la celebración misma del amor a la cual Jesús nos ha llamado durante todo su Evangelio durante todas las propuestas con las cuales Él llega a nuestras vidas es un banquete preparado nos dice la palabra un banquete preparado para muchos un banquete preparado por Cristo Jesús es un banquete preparado por Dios para llegar hacia nosotros y pensar tal vez en esa preparación es encontrarnos tal vez con el sacrificio de amor con el cual Jesús se ha dado con el cual Jesús se ha entregado y nosotros pues hemos sido testigos de ello o estamos en ese camino de conversión para entender ese llamado y pensar entonces en esa preparación del banquete es también referirnos a nosotros en que necesitamos estar dispuestos para ir al banquete para ir a la celebración ¿cuántas veces nosotros hemos rechazado esa invitación por preferir otros asuntos? si bien la parábola muestra que en un momento algunos de los invitados pues prefirieron ir a su negocio o desocuparse en otras cosas y nos sucede diariamente nos sucede cotidianamente que preferimos tal vez dedicar más tiempo a nuestras situaciones personales preferimos incluso a veces darle más tiempo a aquellas cosas que nos han generado malos sentimientos que nos han generado malos momentos y nos quedamos ahí nos quedamos ahí simplemente tomar una acción simplemente prepararnos o realmente cuestionar por dónde debemos iniciar iniciar entonces es realmente disponer nuestra vida para ese banquete disponer nuestra vida para aceptar cada día a Cristo Jesús y el miedo tal vez de muchos de nosotros es que tenemos un pasado que tenemos un presente un poco en fin son tantas situaciones que nos ponen en cuestión y que no nos dejan avanzar en este caminar pero si nosotros nos quedamos tal vez en esa en esa actitud poco digna en quedarnos simplemente sí en el final de este evangelio en decir es que no soy digno es que no estaré en esa mitad en el reino de los cielos por el contrario tenemos el perdón tenemos la misericordia y tenemos el amor que Dios nos ha mostrado en Jesús y que cada día también se reflejan muchas de las cosas que nos rodean nuestra familia nuestros amigos y tantas cosas que nos pueden llegar a suceder de manera positiva para entender esa vestidura digna que nos hacen merecedores del reino de los cielos ¿qué debemos hacer entonces? realmente dejarnos permear o revestirnos como muy bíblicamente podríamos encontrarlo revestirnos de esa dignidad aceptando el perdón la misericordia y el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros no podemos entonces pensar en ese Dios violento en ese Dios temido sino por el contrario nosotros salir de esos miedos para realmente enfrentar o para realmente aceptar ese llamado que se nos hace desde nuestras realidades nuestras realidades muy bien lo podemos encontrar cada día conllevan a muchas situaciones muchas cosas situaciones de desilusión de falta de esperanza y esto realmente puede de pronto atrasarnos puede realmente cada día quedarnos en ese mismo lugar la invitación entonces es a aceptar ese reino de los cielos un reino de justicia un reino de justicia que parte también desde nuestra actitud con los demás es imposible que nosotros demos un testimonio del Evangelio sin darnos cuenta de realmente lo que nos rodea y hacerlo vivo en esos instantes que estamos en contacto con los demás los demás esperan mucho 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 de la palabra de Dios y solamente la palabra puede mostrarse con los hechos los hechos que parten de nuestra cotidianidad y que dicen mucho sobre ese reino de los cielos es entonces también entender que la invitación está dispuesta para todos no hay discriminación en el reino de los cielos no puede pensarse que sea solo para algunos que sea solo para pocos si está dispuesto para todos y realmente los que queramos aceptar los que nos sintamos en esa capacidad de cada día colocar más de nosotros para sentirnos dignos pues seremos los merecedores de ese reino de los cielos de ese gran banquete que se nos llama cada día en nuestras vidas entonces mis hermanos que sea entonces esta palabra de Dios hoy un aliciente o una iniciativa también para poder cada día dar más de nosotros para poder cada día tener más el reino de los cielos y vivirlo en medio de los demás vivirlo en medio de nuestras familias en nuestro hogar en nuestro trabajo en medio de las situaciones difíciles y así poder ser realmente dignos y también porque no ayudar a revestir a los demás de esa dignidad por la cual Dios Jesús actúa en cada uno de nuestros corazones el Señor nos bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Reflexión del Evangelio Amén Amén Amén